¿Qué tal? Bienvenidos a Gaukenesnet.cl Este día vamos a conversar con un candidato que se va a postular a la Convención Constitucional por el Partido Socialista, me refiero a Ricardo Montero Allende. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Gaukenesnet.cl Hola Patricio, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá en tu programa en Gaukenesnet.cl y un gusto poder compartir y participar, así que muchísimas, muchísimas gracias. Bueno y para dar contexto de quién es Ricardo, vamos a conocer algo de su currículum. ¿Has trabajado el currículum vital, Ricardo? Es bachiller en Ciencias Sociales, licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado de la Universidad Católica de Chile. Tiene un máster en Ciencias de la Defensa y Seguridad en el Inter-American Defense College en Washington. También posee un máster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el 2019, secretario ejecutivo de la Comisión de Reforma a Carabineros, convocada por el Senado de la República. Actualmente es miembro del grupo de estudios policiales, conformado por académicos y especialistas en materias de seguridad y del Foro Permanente de Política Exterior de Chile. Por más de 10 años trabajo en materias vinculadas a la organización, el desarrollo comunitario, junto a dirigentes de campamentos, barrios de vivienda social, tanto en Chile como en Latinoamérica. Un importante recorrido ya a tu corta edad, porque tienes recién 37 años. Sí, ha estado movido, ha estado intenso, pero ha estado muy interesante. Creo que la línea principal es el foco en lo comunitario y en la política pública, el servicio público. Creo que esa es la gran línea desde el tercer sector, desde el Estado, desde la academia. Siempre el foco ha estado puesto en eso, en el servicio público y en el trabajo comunitario. Una de las cosas que llaman la atención es que fuiste coordinador del proceso constituyente que se llevó a cabo en el segundo periodo de la presidenta Michelle Bachelet. A la luz de lo que ha pasado hoy también, cuéntanos cómo fue esa experiencia, que además eras bastante más joven todavía cuando hiciste esa labor. Esa es una experiencia, bueno, es una de las más importantes de mi vida, por el trabajo, por el equipo que participaba, por lo que pudimos hacer. Pero lo que pienso es que envejeció muy bien. O sea, fue la presidenta en esa época que tuvo una visión de un proceso participativo, democrático, para cambiar y hacer una nueva constitución para Chile. En ese momento fue súper difícil, los miraban como raros, los partidos políticos. Fue súper ninguneado en su momento. Súper, súper, súper. Ahora todos se visten con ello, pero cuando nosotros estábamos, nos miraban, bueno, alguien dijo por ahí que podía ser fumar opio, otros decían que era imposible. Esta cosa ciudadana, como los ciudadanos participando de la constitución, siempre pegó como medio raro. Y además nos decían que no iba a funcionar. Y terminó en 8.000 encuentros locales, o sea, encuentros locales autoconvocados, con 205.000 personas participando, cabildo en todas las provincias, en todas las regiones. Entonces fue increíble. Y bajo mi punto de vista creo que es un antecedente directo que conecta la demanda ciudadana por una nueva constitución con la participación ciudadana formal. Entonces me emociona hablar de eso porque creo que fue algo muy bonito y creo que fue uno de los antecedentes directos del hermoso proceso que estamos viviendo ahora. Lo que la gente común y corriente primero se pregunta, ¿cómo es trabajar con la presidenta Bachelet? Que ha sido una persona tan relevante, incluso ahora, ¿no? Que está en misiones internacionales, ¿verdad? Relacionada con la ONU, pero que da el respaldo a una candidata y esa candidata rápidamente se transforma en una opción, no solo por un respaldo, sino en una opción súper posible. ¿Cómo fue para ti trabajar con ella? Yo admiro y he admirado siempre mucho a la presidenta Michelle Bachelet. Creo que es uno de los personajes más importantes de la historia de Chile. O sea, primera ministra de Defensa, primera presidenta mujer, ONU mujer, ahora nuevamente presidenta electa, después secretaria, vinculada al tema de Derecho Humano en la ONU. O sea, es un currículo absolutamente increíble. Me parece que es una persona que es una visionaria. Y fue muy interesante. Es una persona muy inteligente, muy cercana. Creo que principalmente es una persona muy empática, que naturalmente se puede poner en situaciones de otro. Y por lo menos en este último año, dos años, yo he echado mucho de menos eso de parte de nuestras autoridades, de un poco más de empatía, de entender la realidad de lo que está pasando con las personas. Así que, para mí, uno de mis grandes referentes políticos, el principal, y admiro mucho su trabajo y principalmente su consecuencia y su valor. Muchos se preguntan, ¿qué pasó con los resultados de esos encuentros autoconvocados, de los diferentes procesos que tuvo esta iniciativa, verdad, constituyente de la presidenta Bachelet? En su momento, varios salieron diciendo que fueron conversatorios que quedaron archivados en un cajón de la moneda y que al final nadie los tomó en cuenta. ¿Cuál es tu percepción al respecto? A ver, lo primero que está, toda esa información sistematizada, y es una información muy, muy interesante, que está disponible, si uno revisa en el sitio del proceso constituyente, o si uno lo googlea, hay un par de links en que uno puede entrar. Nosotros en la página, tenemos colgado, en la página web de Ricardo Montero Allende, tenemos colgado algunos de los links y de las referencias. Lo segundo, creo que nos da una oportunidad para no partir de cero. La discusión constituyente lleva décadas, activo sistematizado. Entonces, por ejemplo, si uno habla, no sé, de Cauquene, Cauquene en los encuentros locales autoconvocados puso como prioridad la justicia, la igualdad, el respeto. Por ejemplo, en tema de derechos, puso como prioritario la salud, la educación, la vida. En tema de deberes y responsabilidades, el respeto de derecho a otro, el cumplimiento de la ley y el deber y protección del medio ambiente. Todas estas temáticas que ya priorizó Cauquene en los encuentros locales autoconvocados en el Cabildo Provincial, son para nosotros, por lo menos para nuestro equipo y esta candidatura, son base de la discusión. Y nosotros las tenemos incorporadas en nuestra propuesta que está en la página web, tenemos incorporada esta visión y estas prioridades. Entonces, creo que es momento de retomar esa discusión, de tener esa base y de seguir discutiendo durante todo el proceso. Bueno, tú dices que finalmente esta información está disponible en la página web, pero da la sensación que de quienes podríamos valorar que leyeran la información, no la hicieron. Y eso quedó de manifiesto en octubre de 2018, donde, no sé, tú que fuiste parte del proceso, se podía perfilar, me imagino, las inquietudes de la gente, que al final, en ese octubre, fue lo que explotó, y fue que cada persona, yendo con un cartel muy personal, a Plaza Italia, graficado básicamente, se dio cuenta que su demanda personal tenía que ver con muchas otras demandas personales. Entonces, queda esa sensación, ¿no? Así como que quienes tenían que leer los resultados de aquello no lo hicieron. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Patricio. Todos los que participamos de ese proceso lo vimos, estaba ahí. Esa demanda de ese nuevo trato estaba ahí presente, y nosotros la vimos. Y hubo muchos líderes de ambas coaliciones que no lo quisieron ver. Y llegamos al tema del estallido social, y ahí eso se hizo patente con más fuerza, y se mostró extremo al estar, que tiene una cosa muy interesante, que si hay un punto en común, que es la línea transversal, es el tema de la dignidad. Eso es lo que reunía. O sea, estoy pidiendo dignidad, estoy pidiendo un mínimo que se me reconozca como ser humano. Y creo que ese mínimo y ese cartel común, que era la dignidad, creo que hay que tenerlo muy, muy presente en lo que se nos viene hacia adelante en el proceso constituyente. Muchos decían que esto le podría haber tocado a cualquier gobierno. ¿Tú también eres de esa opinión? Eso ya es ponerse a especular un poco si le hubiese pasado o no. Yo prefiero los datos objetivos. Los datos objetivos es que tuvimos un ministro de Hacienda que cuando subieron los precios, mandó a los románticos a comprar flores. Que tuvimos un subsecretario de Salud que decía que la gente iba a hacer vía social a los consultorios. Tuvimos un presidente que creía que vivíamos en el oasis de Latinoamérica. Y después, durante la pandemia, eso se ha continuado. Entonces, yo creo que había una clase política absolutamente desconectada de los requerimientos de la población. Y eso se hizo evidente en el estallido. O sea, una semana antes, el presidente de Chile decía que vivíamos en un oasis. Y ninguno hablaba del resto de Latinoamérica. Y una semana después, él y su señora hablaban que llegaron los alienígenas, que teníamos un enemigo poderoso. Entonces, creo que eso grafica claramente la desconexión que existía entre las autoridades y la población. Bueno, y justamente con el estallido social pasó un fenómeno natural, podría decirse. Que me imagino que a ti también te llamó muchísimo la atención que fue que poblaciones, vecinos, juntas de vecinos, en sus plazas, en lugares abiertos, en lugares cerrados, comenzaron a autoconvocar consejos o reuniones de manera independiente, digamos. Sin que nadie les dijera, conversemos de este tema, sino que se fueron, bueno, la palabra lo dice, ¿no? Autoconvocando. Y se hicieron conversatorios en muchas partes de Chile para analizar la situación del país en base a lo que había ocurrido. ¿Qué te pareció a ti que tuviste que liderar, de cierta manera, un proceso formal, que esto se hubiese como instaurado de mutuo propio a las personas? Me parece notable. Me parece que es algo que hay que subrayar y que hay que valorar muchísimo. Es un mensaje de la ciudadanía, diciéndonos a todos. Nos queremos organizar, nos interesa conversar, y principalmente nos interesa llegar a acuerdos y a mínimos comunes. Entonces creo que ese es un mensaje súper, súper potente. Cuando uno revisa los ELAS del proceso de la presidenta de Cauquén, dos de las principales instituciones que pedía la ciudadanía era más plebiscito, más opciones de participar como institución, plebiscito, referéndum, consulta, y también hablaba de un defensor del pueblo. Entonces creo que ya hay dos cosas que son importantes. La población, y la provincia de Cauquén en particular, quiere participar, quiere tener mayor incidencia. Y a la vez quiere tener mayor protección por parte del Estado. O sea, basta de abusos, queremos que nos protejan, pero a la vez queremos que nos empoderen. Y creo que esas dos visiones complementarias son maravillosas para la democracia. ¿Cómo viste tú el proceso del estallido social en Chile? Mira, a mí me pasó una situación bien particular porque yo estaba terminando mi máster en Barcelona y empieza a pasar todo esto. Yo justo estaba a punto de volver y fue el estallido. Y nos pasó algo muy bonito porque la colonia chilena en Barcelona es muy, muy grande. Y nos reunimos también de forma espontánea, como se reunieron chilenos a lo largo de todas partes del mundo, con muchos catalanes, con muchos latinoamericanos, y nos reunimos todos en una gran asamblea y estuvimos apoyando y acompañando desde España. Hicimos una marcha multitudinaria, se cortó por un día entero la rambla de Barcelona, en que había puros chilenos apoyando las reivindicaciones del pueblo chileno. Y después de un par de semanas me tocó volver acá y participar de toda la siguiente parte del estallido. Creo que es un proceso complejo, que no es de análisis fácil, no hay visiones únicas, pero que creo que hay que analizar, hay que entender qué pasó, qué pasó con la violencia, qué pasó con los acuerdos que se llegaron. Eso lo olvidamos muy fácil, pero Chile tuvo la capacidad que pocos países tienen, tuvo la capacidad de canalizar un conflicto social a través de la vida institucional. Y con eso llegamos al proceso que estamos viviendo ahora. Eso no hay que olvidarlo porque fuimos capaces como sociedad de canalizar democráticamente nuestras tensiones y nuestros conflictos. Y es lo más personal cuando tú estás en el extranjero, ¿verdad? Y ves, no sé, me imagino que te enteras por la prensa, ¿cuál fue como tus primeros sentimientos, tus primeras sensaciones de ver lo que ocurría en Chile, de ver el nivel de violencia por una parte, pero también ver la cantidad de personas que se atrevían a salir a la calle pese a que había una cantidad de policías importante, a que habían sectores que hablaban de que esto era solo violencia, era solo desorden, era delincuencia. ¿Cómo lo viste tú? Yo literalmente caminaba por el techo, o sea, estaba desesperado. Lo único que quería era volvérmelo lo antes posible, y no tenía la posibilidad porque estaba cerrando todo allá. y vimos la forma de canalizar todo allá, desde allá. Y era una especie de angustia, pero también de acompañamiento, pero empezamos a mirar al lado, y empezaron a salir chilenos de todas partes, y estábamos todos en lo mismo, y había una efervescencia gigante, y era cómo acompañamos desde acá el proceso, y con la cabeza pensando ojalá volverlo lo antes posible. Yo creo que la violencia no se puede justificar, la quema, el saqueo no es justificable. Pero eso no empaña lo principal, que fue la manifestación ciudadana. La democracia tiene como base la posibilidad de manifestarse pacíficamente. Esa es la esencia de la democracia. Cuando la manifestación pacífica se prohíbe, termina la democracia. Entonces, creo que esta fue una emoción gigante de ver un sentimiento transversal. Porque esto fue en Cauquienes, en Peyú, fue en Chancos, fue en Santiago, en Punta Arena, en Arica, y eran todos detrás de la misma bandera de la dignidad. Linares, absolutamente, acá se articuló, pero con todo, y fue la gente espontáneamente a las plazas, en un movimiento transversal. Lo que pasó en Santiago también es distinto a lo que pasó en regiones. O sea, acá en Cauquienes, Linares, hubo un movimiento muy fuerte, potente, intenso, pero con otras características. Con otras características de la manifestación, pero con la misma demanda de mayor dignidad. Y súper ordenado, además. Bueno, estamos conversando con Ricardo Montero Allende, él es candidato del Partido Socialista a la Convención Constitucional, es abogado y es linarense, por eso yo hacía el alcance de Linares, ¿no? Bueno, Ricardo, pero muchas personas también en toda esta discusión que ha comenzado en torno a una nueva Constitución se preguntan por qué es necesario cambiar la actual Constitución. Sí, mira, esta es la actual Constitución, este libro pequeñito, acá está en la versión de bolsillo. ¿Por qué hay que cambiarla? Yo creo que hay varios motivos. Primero, por su origen. Hay mucha gente que quiere como tapar eso, dice que pasó el tiempo. No, por el origen. Primero, porque fue creada en dictadura, encerrada en un grupo de paredes, y impuesta de forma absolutamente antidemocrática y con la fuerza. Ese es el origen. Segundo, porque si bien se le han hecho muchas reformas a través de los años, el enfoque, la visión que tiene esta Constitución, sigue siendo una visión en que el mercado y el Estado son actores de reparto. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no es una Constitución que establezca el Estado como el principal garante de la sociedad en que vivimos, sino que es una Constitución que está mucho más preocupada de defender el mercado. Dice, va a haber derecho a la salud, pero puede estar el mercado. Va a haber derecho a la educación, pero puede estar el mercado. La previsión va a dar, pero tiene que estar el mercado. Entonces creo que ahí hay un foco que hay que invertir. Esto que hay dos actores de reparto, que es el Estado de que el mercado hay que cambiarlo, pero que requiere regulación. El enfoque de derechos sociales se mantiene. No puede ser que el enfoque de los derechos sociales en Chile esté puesto en tratar de resguardar el mercado. Tiene que estar en garantizar ciertos mínimos para la población. Eso y una serie de temas más, pero creo que esos son los dos estructurales de por qué es necesario y urgente. Esta es una Constitución que nos dio a más, que explotó, que ya no aguanta más. La camisa de fuerza con que le había amarrado la dictadura se tensó tanto que ya no aguanta más. Y es por eso que necesitamos hacer una nueva Constitución. Bueno, tú hacías una relación interesante y tiene que ver un poco con lo que quiero preguntar ahora, porque también la gente ha escuchado que tenemos una Constitución subsidiaria y exigimos una Constitución solidaria. Entonces la gente dice ah, ok, pero ¿qué es una Constitución subsidiaria? Tú lo decías antes, por eso te hago el contrapunto un poco, daba un poco la explicación, ¿no? Pero hacer tal vez más didáctica esa explicación entre la diferencia entre una Constitución subsidiaria y solidaria. Sí, seguro. Es el enfoque al final, a ver, va un poco más atrás. La Constitución es la carta fundamental, le llaman, o el contrato social. ¿Qué es? Es las normas básicas para vivir en sociedad. Eso es, las normas que entre todos reconocemos como básicas para poder vivir en sociedad y aguantarnos y trabajar unos con otros. Entonces, estas cartas fundamentales o Constitución pueden tener diferentes enfoques. La de nosotros, el problema que tiene es que tiene un enfoque superpuesto en el mercado y el mercado es muy protagonista. Y el problema que nos da esto es esto que hablamos de la subsidiariedad. Dice, mira, que el mercado se haga cargo de todo y si hay algún problema que aparezca el Estado. En vez de decir, mira, acá tenemos que tener un Estado social, tenemos que tener un Estado de derecho en que se garanticen ciertos mínimos. ¿Y qué son esos ciertos mínimos? Es primero reconocer que las personas son iguales. Nosotros somos iguales por el hecho de ser personas. Y por ser personas tenemos... O sea, lo que entiendo de lo que tú me dices, entonces, es que el Estado va a estar presente donde no está el mercado, digamos. Como por la necesidad que existe porque no hay nadie ahí, ahí llega, pero no necesariamente dónde está el mercado. Exactamente. Es por eso que yo hablo como de actores de reparto. Es como el mercado regulando la salud, regulando la educación y si no, el Estado va como corrigiendo. En vez de decir, mira, como sociedad tenemos que entender que la educación es un derecho mínimo para todos. Que la salud es un derecho mínimo para todos. ¿Y en qué se traduce esto en la práctica? Es que tenemos una educación pública y una educación privada chiquitita. Que tenemos una salud para el 83% de los chilenos que es FONASA y una 17% que es ISAPRE. Y tenemos un sistema de pensiones que es privado. Que el asunto no es el sistema, es qué garantía da el Estado. Entonces, esa visión... te interrumpo para que repitas porque nos quedamos un poquito pegados. Ah, me quedé pegado. Bueno, entonces, lo que yo creo es que tenemos que tener una constitución en que se garanticen ciertos derechos mínimos para todas las personas y el que los tiene que garantizar es el Estado. El Estado tiene una responsabilidad. Creo que hoy día, como se dice acá, está mal pelado el chancho. O sea, Chile da para mucho más, da para mucho mejor educación, mucho mejor salud, y hoy día no la tenemos. Yo soy uno de los convencidos que uno de los principales responsables es cómo está pensada la constitución. Bueno, yo he dicho en alguna oportunidad que basta con leer el capítulo 1 y el primer artículo de la actual constitución para darse cuenta que algo anda mal, ¿no? Cuando se dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, pareciera que ya no da para pensar si esa constitución es tan así en la actualidad. Pero, además, tú hablabas de que una nueva constitución o la constitución tiene que garantizar ciertas cosas mínimas. ¿Cuáles serían esos elementos mínimos que debería garantizar la nueva constitución? ¿Ya adelantabas algo en la respuesta anterior? Claro, la primera parte de la constitución habla como de alineamiento general, entonces dice las personas nacen libres iguales en dignidad y derecho. Entonces, la pregunta inmediata es decir, bueno, ¿y cómo lo garantizamos? Porque una cosa es decirlo y otra es hacerlo. Y el propio cuestionamiento, ¿en verdad tenemos los mismos derechos? ¿en verdad somos iguales que los otros? es como hacerse la pregunta a uno mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuáles deberían ser los mínimos si seguimos ese razonamiento? Primero, la gente debería tener la posibilidad de acceder a una educación. O sea, eso es lo mínimo. Deberíamos tener un mínimo de educación para todas las personas. Derecho a la educación. Segundo, el derecho a la salud. O sea, necesitamos una base mínima de salud para todas las personas. O sea, eso tiene que estar. Tenemos que ser capaces. Chile tiene el dinero suficiente para poder garantizar un estándar de salud mínimo y no salud para ricos y salud para el resto de la población. Tercero, el tema de pensiones. O sea, estar pensando hoy día que nuestros abuelos, en Cauquien hay un alto índice de personas de tercera edad, tengan que hoy día con la pensión estar pagando sus medicamentos, eso te dice que no somos todos iguales en indignidad y derechos. O sea, claramente no. Un cuarto derecho que para mí es prioritario es el tema de la vivienda. Yo creo que hay que garantizar el derecho a la vivienda digna. Pero ahora viene la pregunta importante porque acá en el Mable Sur nosotros sabemos que no hay nada gratis y no sacamos nada con hacer una lista de supermercados con todos los derechos y significa que se van a cumplir. Lo que hay que hacer es armar... ¿Cómo se garantiza eso? Dice la gente. Exactamente. Entonces lo que hay que armar es una constitución un poco en el modelo de la constitución española que intencione ciertos derechos mínimos y que vaya avanzando progresivamente y que no retroceda a lo que ya se avanzó. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la constitución tiene que dar indicación clara de cómo estos derechos prioritarios tienen que ir avanzando para toda la sociedad. Después se regula a nivel legal con las leyes. Pero la constitución tiene que tener claro que no solo puede ser un titular de nacen libres iguales en dignidad de derechos sino que los derechos son estos son prioritarios y hay que ver cómo la política pública tiene que estar enfocada a eso y alineada en esa línea. Entonces creo que ahí hay un rol importante que volvemos a lo mismo que es cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del mercado. Y por ejemplo un tema que a la gente siempre lo tiene súper presente que es lo que tú también te referías el derecho a la vivienda. ¿Cómo eso puede quedar de manifiesto en la constitución o con una incitación clara en la constitución? Yo trabajé diez años en campamentos con viviendas sociales con comités de vivienda entonces es un tema que a mí me apasiona mucho y es un tema que me he podido meter bastante. Hoy día la constitución no habla de eso y no habla del derecho a una vivienda digna que yo creo que debería existir. O sea, todavía tenemos miles de familias viviendo a lo largo de todo Chile en campamento y no le hemos dado creo yo la prioridad suficiente. Yo creo que lo primero hay que establecerlo expresamente uno de los derechos esenciales es imposible satisfacer otros derechos como salud como educación como las mismas pensiones si no tenemos un lugar donde poder dormir con un estándar mínimo que nos permita estar seguros descansar entonces yo creo que hay que relevarlo primero como derecho constitucional y lo segundo y acá vuelvo de nuevo al Estado creo que el Estado tiene que tener un rol principal respecto al fin social de los territorios de la tierra de los terrenos y a qué me refiero con esto que no podemos tener esta visión parcelada por ministerio que las fuerzas armadas tienen un territorio que las obras públicas tiene otro salud tiene otro sino que hay que tener una visión sistémica del Estado y el territorio el suelo tiene que tener un fin social entonces si hay un terreno de fuerzas armadas que se puede vender para obtener recursos a las fuerzas armadas el Estado debería decir no a lo mejor este puede tener una función social mucho mayor que la plata de venta y destinarlo por ejemplo a vivienda social entonces creo que esa visión es que tiene una visión más estratégica de Estado de cómo utilizamos los bienes A propósito de viviendas de territorios de terreno durante la campaña del rechazo y también personas que hoy se postulan como candidatos a convencionales constituyentes y que son detractores ¿verdad? de una nueva constitución pero han puesto la lupa en que esta nueva constitución traería perjuicios para el derecho a propiedad ¿qué es lo que nos puedes decir o comentar tú al respecto? cuando hablamos de los candidatos que votaron por el rechazo como la explicación que tienen que dar ¿qué pasó? ¿qué cambió? rechazo durísimo y bien violento en muchos casos en contra del proceso constituyente ciudadano y ahora van de convencionales creo que ahí hay una duda que tenemos que explicar lo del derecho a propiedad se ha metido mucho susto el derecho a propiedad es un derecho que está reconocido dentro de los derechos humanos se reconoce el derecho a propiedad y eso se va a mantener hay una parte de la constitución de la reforma que señala que van a ver se van a respetar los tratados internacionales ratificados por Chile bueno uno de esos es el de derecho humano otra cosa es lo que estábamos hablando de cuál es el fin social que tiene el territorio entonces temas como el agua como el territorio no pueden ser dejados solamente al mercado si una zona tiene problemas de agua bueno el estado tiene que entrar y garantizar que todo el mundo tenga agua de consumo para su vida diaria para la agricultura de subsistencia y tiene que tener un rol social si hay gente que vive en campamento y no tenemos terreno porque la especulación inmobiliaria mandó los precios a las nubes bueno yo creo que el estado tiene derecho a planificar a ordenar si es necesario expropiar pagar una indemnización como corresponde y como se ha hecho siempre pero tenemos que tener una visión de la propiedad y de la tierra más con un foco de sociedad no significa andar asustando a todo el mundo que dice que no va a haber derecho a propiedad son fantasmas que corren y que la gente sabe que no es cierto pero sí creo que tenemos que tener un rol más solidario de cómo entendemos la propiedad y hay ciertos derechos reitero como el agua que no pueden ser entregados simplemente al mercado porque no da abasto y justamente el agua es una preocupación también de muchas personas no solo hoy por hoy de ecologistas que han sido de los primeros que han señalado la importancia de garantizar el derecho al agua en la constitución no sé cuál es tu visión teniendo en cuenta además que sobre todo las zonas rurales de Cauquenes de Linares de las provincias digo tienen problemas en Chanco por ejemplo que hubo como una superapacible durante el fin de semana pasado hubo una protesta una manifestación de vecinos porque quieren agua para una localidad de Chanco y por lo tanto se transforma en un problema que no es una cosa a futuro sino en algo que está siendo súper concreto para familias que viven en sectores sobre todo rurales de nuestras provincias absolutamente o sea no puedo estar más de acuerdo hay una encuesta de huella local que levanta requerimientos de municipalidades más de la mitad de las municipalidades su principal problema es el tema del agua o sea porque en Santiago no abre la llave y sale agua no significa que el resto del país está igual el Maule Sur depende esencialmente del agua depende de su río depende de su reserva de agua y tenemos varios problemas uno el cambio climático sequía y la falta de agua cada vez los pozos tienen que ser más profundos cada vez hay más requerimiento de agua y cada vez nos topamos en que los derechos están concentrados muy poca gente hay que revisar eso segundo agua potable rural o sea en Chile hay muchísimos lugares que no hay agua potable eso mucha gente no lo entiende estamos hablando con una junta de vecinos de Peyugue hace algunas semanas y decían que ellos traían el agua de una vertiente con un una manguera que habían instalado como a 10 kilómetros por la mitad de los cerros de la cordillera de la costa que terminaba cayendo en un pozo para poder tener agua potable un número de 25 familias 10 kilómetros lo hicieron ellos mismos ¿dónde está el estado? otro grupo en Peyugue también me contaba que ya no había más derechos en el río así que la sanitaria no podía sacar más agua para hacer las conexiones yo acá donde estoy también es agua de pozo nos ha costado un montón traer agua potable y son problemas de conectividad en este caso de agua entonces es un problema esencial que de nuevo no puede ser entregado al mercado y el estado tiene que tener una responsabilidad mayor de eso el agua es vida literalmente no es una forma de decir y además acá es vida es economía y es la subsistencia del Mable Sur ¿y cómo se puede solucionar aquello? ¿cómo puede tener solución por ejemplo que haya personas que finalmente terminan lucrando con los ya famosos derechos de agua bajo tu punto de vista el estado debería recuperar por ejemplo esos derechos que no son ocupados porque también se sabe que muchos privados tienen derechos de aguas que no los ocupan sino que los utilizan solo para transarlo ¿cuál sería la solución para comillas recuperar el agua? Para comenzar a conversar el agua como un bien nacional de uso público en la constitución para empezar a conversar segundo reconocer que estamos frente a un problema gravísimo gravísimo o sea no es un problema de mañana de nuestro hijo de nuestros nietos es un problema que ya nos pasó y ahí el estado tiene que tomar un rol más activo tiene que tomar un rol en invertir en agua y en regular más o sea no puede ser que los pinos se terminen llevando agua de zonas completas ahora vienen avanzando los paltos ya vienen en San Fernando van a llegar a Curicó van a empezar a pasar para acá llegan a un cerro lo pelan completo se lleva todo el agua a kilómetros a la redonda y nadie dice nada entonces creo que hay que tomarle el peso a este asunto hay que entrar a regularlo un poco mejor hay que invertir mucho más en tranques en reservas de agua en cómo optimizamos la utilización de esa misma agua pero lo primero de todo es el tema de la subsistencia o sea estamos con debates bien globales y todavía hay gente en Chile que no tiene agua potable para tomar entonces la primera prioridad tiene que estar en el agua cotidiana en el de subsistencia y después ir avanzando en regulación pero creo que este es un problema esencial de nuestro país nuestro país depende de esa agua tenemos mucha agua entonces hay que administrarla de mejor forma te traigo a otro tema tú también ya lo mencionabas anteriormente y que es el asunto de las pensiones que también ha salido mucho a flote desde el estallido social luego tras la pandemia ¿no? con la necesidad de la gente que ha tenido de utilizar parte de esos fondos que tenían ahorrados en las asociaciones de pensiones ¿no? ¿cómo eso se puede garantizar en la Constitución en la nueva Constitución? Ya a ver yo creo que hay como dos o tres temas muy relevantes voy de atrás hacia adelante primero el tema de de los retiros bueno yo también retiré estoy viviendo ahora de de mi retiro para poder hacer campaña estoy viviendo mi retiro del 10% creo que es muy complicado lo que pasó porque hay algo que se dice poco la crisis hoy día la están pagando con las pensiones de las personas o sea las personas con sus propias pensiones están pagando la crisis no es el Estado el que la está pagando son las personas con el retiro del primer 10% creo que el 27% de las personas si mal no recuerdo de Pellugue quedó en cero la comuna con mayor personas en cero de Chile Pellugue ahora con el segundo van a ser 4 millones de personas 4 millones de personas con cero en sus pensiones entonces creo que hay un error grave porque Chile ha sido ordenado en materia de billetera fiscal entonces este era el momento para salir a gastar era el momento para endeudarse barato afuera y salir a gastar y ayudar con la plata a la gente y que es lo que hizo el Estado se demoró se demoró se demoró y se demoró tanto que terminó la gente pagando con su propio ahorro eso vamos a tener que resolverlo porque es impresentable un abuso perdona que te detenga ahí pero eso también habla por ejemplo de la mala calidad de empleos que existe en comunas como Pellugue donde efectivamente si las personas además tienen pocos recursos en sus cuentas de ahorros previsionales quiere decir que los trabajos que han tenido no les ha alcanzado para efectivamente poder recaudar un fondo que sea para tener posteriormente una vejez digna y habla de trabajos irregulares habla de trabajos de temporada y de una serie de cosas que también sufre la parte sur de la región del Maule o vive más que sufre absolutamente es cotidiano especialmente en esta temporada temporada de cosecha empleos informales y es un mal de la zona precisamente porque el sistema social está mal parido está mal pensado y termina exponiendo a los mismos de siempre gente que tiene empleo precario la única opción que tiene es esa son empleos irregulares termina sin cotizar y llega al final después de toda la vida de trabajo esforzándose a los 70 años y que es lo que tiene que hacer seguir trabajando porque no tiene opción para estar tranquilo en en sus últimos años entonces eso me parece que es gravísimo hay una discusión muy fuerte de la AFP o no la AFP mira yo te diría que es un segundo tema yo creo que hay que terminar con la AFP pero me parece un segundo tema yo creo que el principal es decir si nuestros abuelos no tienen plata para vivir para subsistir siquiera y para comprar sus medicamentos funciona o no funciona el sistema para mí ahí se acabó la discusión o sea esa es la base de que tenemos que cambiarlo ya porque nuestros abuelos no tienen dinero para llegar a fin de mes ni para comprar los remedios entonces un sistema así pásenme los números que quieran explican lo que quieran es un sistema que no funciona y la sociedad tiene que ser lo suficientemente solidaria como para que nuestros abuelos tengan los remedios que necesitan y puedan vivir de una forma digna entonces creo que hay que de nuevo vuelvo a lo antiguo la visión de la constitución con un estado más protagónico y las pensiones no podemos dejársela al mercado a un sistema AFP y meterle un pilar solidario como un parche no funciona no llegamos la gente se pregunta bueno y por qué entonces son tan tenaces en defender el actual sistema y siendo que mucha gente muchas personas y desde hace ya muchísimo tiempo también quieren otro sistema o no quieren más AFP si pues yo creo que es parte del amarre que nos tiene esta constitución esta constitución tiene un amarre de quorum supramayoritario que lo que significa en la práctica es que la mayoría no manda sino que la minoría dice que no y no se pueden hacer cambios estructurales y este es uno de los cambios estructurales que tenemos que hacer y de nuevo lamentablemente esto lo venimos discutiendo hace mucho tiempo pero ahora explotó ahora ya no da para más y creo que es como es como el mundo al revés esto que el sistema de pensiones que no funciona bien terminó con la plata de esa misma persona salvando a los chilenos durante la peor crisis es como una locura es como ya suficiente ya hay que cambiarlo ya 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 y venimos tarde estamos conversando con Ricardo Montero Allende candidato del Partido Socialista para convencional constituyente por el distrito 18 a las comunas de las provincias de Linares y Cauquienes bueno Ricardo tú aspiras a representar a la región del Maule la convención constitucional y cuáles crees que son los principales temas que tú como eventual representante del Maule Sur tendrías que llegar a defender en la redacción de esta nueva carta fundamental sí hay cuatro hay cuatro temas algunos ya los hemos tocado pero los voy a los voy a repasar para mí cuatro que son esenciales que vienen un poco de esto que hemos conversado de los encuentros locales de lo que hemos conversado en los territorios en las once comunas que componen las dos provincias la de Linares y la de Cauquienes y creo que son primero es lo que hemos hablado del rol del Estado necesitamos un rol del Estado en que el Estado sea un Estado social de derecho y que tenga esta visión comunitaria de la sociedad ese Estado tiene que garantizar ciertos derechos partiendo por los que hablamos educación salud pensiones y vivienda eso para comenzar lo segundo creo que es el tema de la regionalización o descentralización uno de los principales debates cuando uno realiza un debate constitucional es precisamente la distribución de poder cómo se distribuye el poder uno va al Congreso otro va a los tribunales otro va al Ejecutivo al Gobierno y eso es como lo clásico pero además la Constitución tenemos que debatir cómo se distribuye el poder hacia las regiones o sea la realidad de Linares y la de Cauquienes es muy distinta a la de Talca y en Santiago no se dan cuenta entonces Santiago sigue súper súper centralizado llevándose todo y cuando suelta un poquitito lo suelta a las capitales regionales y de las capitales regionales parece que nos olvidamos todo ahora si nos cruza un río grande por al lado ya terminamos pero absolutamente aislados sin capacidad de gestionar nuestro presupuesto sin capacidad de priorizar y sin capacidad de conectarnos o sea nosotros que conocemos la zona uno se da cuenta que la realidad de Linares es bien distinta a la de Cauquienes también y tenemos requerimientos particulares pero tenemos algo en común los dos estamos hiper centralizados respecto de Talca y además respecto de Santiago entonces creo que necesitamos una distribución de poder mayor en la línea también de lo que se hablaba en los encuentros locales más plebiscitos más referendos más consultas tercero el tema del medio ambiente me gusta que haya salido antes de las preguntas los temas que yo tenía como priorizado no es coincidencia lo pueden ver en nuestra página web lo teníamos antes de las preguntas pero el tercero es medio ambiente medio ambiente somos nosotros necesitamos tener una constitución verde que sea sostenible en el tiempo una constitución que se proyecta a nuestros hijos y nuestros nietos y para eso es vital el medio ambiente si no cuidamos el medio ambiente si seguimos con los mega incendios que tuvimos el 2017 que a mí me tocó participar desde el Ministerio del Interior si seguimos con las sequías que han habido si no protegemos el agua da lo mismo que constitución hagamos porque nosotros vivimos en este medio ambiente vivimos en un lugar llamado Chile y si no lo cuidamos no existe y el cuarto que es el tema de mi especialidad es el tema de seguridad seguridad para las personas para todas las personas resguardo de las personas qué hacemos con las policías qué hacemos con las Fuerzas Armadas cómo regulamos el estado de excepción constitucional que está usando mucho ahora si quieren profundizar un poco más en nuestro fanpage y en la página web Ricardo Montero Allende pueden encontrar medidas más específicas y el desarrollo de cada uno de estos temas bueno Ricardo tú hablabas sobre el medio ambiente y también es un tema que cada vez las personas le brinda mayor importancia mayor relevancia y en provincias como la de Cauquenes en comunas como Cauquenes Tanco Opeyúve urge por una parte desarrollo pero la gente tampoco quiere exponer las riquezas naturales que tiene la provincia algún momento hubo una una batalla fuerte contra una termoeléctrica que se ganó en algún minuto trataron de llegar algunos planteles de de pollos a la provincia que es un tema que al parecer todavía no está tan abierto pero la gente también se opuso férreamente en algún lugar cercano a Cauquenes en San Javier específicamente llegó la planta Coexca que ha traído problemas todavía a los vecinos pero que a juicio de la autoridad en su momento no eran problemas reales ¿cómo se compatibiliza bajo tu mirada bajo tu punto de vista el necesario desarrollo por una parte y la protección del medio ambiente y de nuestras zonas por otro? Sí es una pregunta que ha complicado mucho y que es difícil de responder yo creo que hay que tener primero una mirada de largo plazo o sea soluciones mágicas nosotros sabemos que no existen son mentiras las soluciones mágicas entonces lo que viene como a crear empleo y todo ahora pero no tiene una proyección de futuro creo que siempre hay que tenerle miedo las centrales de paso en el Archibueno que pudimos parar por suerte acá en Linares la misma planta porcina que tú señalas de San Javier todo esto está asociado a esta visión también de mercado de zonas de sacrificio de que ciertas zonas se tienen que sacrificar más que otras misteriosamente siempre son las regiones y siempre son las comunas más humildes misteriosamente justo entonces creo que hay que tener mucho cuidado se necesita desarrollo sí pero un desarrollo sostenible y sostenible como hablábamos es el que se proyecta en el tiempo entonces hay que ver cómo potenciamos la industria local cómo generamos más empleo pero que no sea pan para hoy día y hambre para mañana o sea si reventamos el medio ambiente que vivimos no sacamos nada como vivir 10 años bien si nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir pésimos entonces ahí creo que hay que tener una visión más país yo aspiraría porque Chile fue un país mucho más verde o sea ¿por qué en vez de pollo no vamos a potenciar el turismo en Cauquenes y en la provincia? ¿por qué no podemos hacer cultivos que sean un poco más sostenibles? ¿por qué tenemos que sacrificar zonas de Cauquenes para que Santiago pueda comer bien? entonces creo que hay que tener una visión más solidaria y más equilibrada yo creo que el medio ambiente es esencial y no porque yo lo crea es porque de ahí venimos y ahí dependemos te voy a llevar ahora a otro tema que tú también ya lo has mencionado anteriormente y es esto que eres secretario ejecutivo de la Comisión de Reforma de Carabineros que fue convocada por el Senado ¿no? y también por tu expertis podríamos decir en temas de seguridad y hoy cuando las policías carabineros la PDI son tan cuestionadas por sus accionarios bien digo ¿cuál es tu reflexión al respecto? Sí es un tema que yo me he dedicado harto los últimos años yo fui jefe de gabinete del Ministerio de Defensa jefe de gabinete del Ministerio del Interior estudié en Estados Unidos y en España temas de seguridad lo que me motiva de esto es que son temas que complican a la ciudadanía a lo largo de todo Chile o sea es de las principales prioridades de la mayoría de las comunas de Chile y creo que por eso por ser una de las principales preocupaciones es un tema que tenemos que dedicarle mucho tiempo y ser muy responsable en materia de seguridad no hay soluciones mágicas la seguridad es un constante siempre hay que ir mejorando y siempre hay que ir arreglando pero creo que en Chile ya tocamos un límite y hay que pensar en una forma distinta de hacer seguridad yo creo que la seguridad tiene que ser con el foco en las personas y ese foco en las personas tiene que ser respetuoso de los derechos humanos y en qué se traduce la práctica en que creo que tenemos que ir mucho más a la lógica de la protección de que el Estado entregue protección a esas personas y que a la vez las empodere y vuelvo a este concepto protección y empoderamiento de la población y en qué se grafica en la práctica de nuevo lo que estamos hablando de cómo se centraliza el poder no puede ser que las políticas de seguridad de cauquenes la definan en Santiago o en Talca cauquenes tiene sus requerimientos particulares peyugo en verano tiene sus requerimientos particulares en invierno tiene otro requerimiento chanco tiene otro requerimiento entonces creo que tenemos que avanzar en una policía que sea más cercana que sea con un contacto directo con la comunidad que en vez de estar pensando en quién será el malo en quién será el enemigo piense mucho más en cómo resguarda la población y trabaja en conjunto con la población la población sabe mucho mejor cuáles son los requerimientos de seguridad entonces creo que hay que invertir un poco el foco y poner a los policías trabajando junto con la comunidad y con un foco territorial o sea estamos metiendo todo en el mismo saco la PDI carabineros como si todo fuera como Santiago o las capitales regionales y creo que es un error garrafal sin duda que no es que todos los carabineros o todos los PDI sean todos buenos o todos malos pero también la gente se pregunta un poco por el actuar una parte ha sido quizás la represión que existió ante las manifestaciones sociales lo que ocurre en la Araucanía ante ese tipo de situaciones cuáles son los diagnósticos y qué se necesita hacer hay quienes postulan que es necesario por ejemplo refundar carabineros u otros que dicen que es necesario crear una tercera policía sí como en todas las instituciones las generalizaciones son peligrosas y además son mentiras o sea no hay ninguna institución que sean todos buenos o malos porque la sociedad no funciona así en todas partes hay buenos y malos carabineros cometió muchos abusos durante el último año y yo creo que las personas que cometieron esos abusos tienen que enfrentar la justicia porque tenemos que ser todos iguales ante la ley y el que cometió abusos tiene que pagar teniendo claro eso creo que es esencial una reforma de carabineros yo fui parte de la comisión soy parte de la comisión de reforma de carabineros le he entregado una propuesta al presidente Piñera hace un año y en un año no ha habido ningún cambio que es lo que yo creo que hay que cambiar primero el poder civil tiene que hacerse más presente el ministro del interior está por ahí las policías son responsables se mandan solas y el ministro del interior muy bien gracias necesitamos primero que exista un control civil de las policías segundo necesitamos lo que estamos hablando un cambio de foco foco en las personas en la protección de la zona y no en esta lógica de amigo-enemigo que nos ha hecho tanto mal tercero necesitamos más transparencia o sea la cantidad de plata que se ha robado y que no sabemos dónde está y que él la sacó y todo necesitamos una policía cercana a la comunidad que rinda cuenta hicimos esto gastamos esto y que tenga más cercanía y cuarto necesitamos una policía que respete siempre los derechos humanos y por el otro lado tenemos que entregarles también más herramientas a las policías o sea nosotros tenemos un montón de problemas sociales mandamos a un carabinero a entrenarse ocho meses sale con un uniforme con una pistola y pretendemos que resuelva todos los problemas sociales de Chile eso tampoco corresponde o sea necesitamos policía mejor formado y a la vez políticas públicas que ayuden a terminar con la brutal desigualdad que tenemos en Chile y ahora te voy a llevar a un tema más local al Cahuín podemos decir porque tú sabes que en Cauquenes la democracia cristiana y el partido socialista partido en el cual de lo cual tú eres parte están un poco enfrentados en Cauquenes se llevó a cabo un plebiscito donde participaron más de 3.000 personas y hoy está en nada y donde tú también tuviste una participación tú fuiste vocal de mesa de la mesa 1 letra A de la mesa 1 letra A fue anulada esa mesa no, no, no las mesas pasaron todas después pasó el problema pero la elección fue transparente y sin ningún problema toda la elección bueno justamente eso es lo que quiero preguntarte ¿cuál es tu impresión de ese proceso que en un principio todo el mundo aplaudió 3.000 personas participando en un contexto de pandemia de una convocatoria realizada por los partidos más encima y que finalmente esa elección haya quedado en nada ¿qué opinión te mereces? a mí me da un poco de tristeza y de impotencia y voy a explicar por qué yo participé de ese proceso participé en la previa participé en el día de la votación y es uno de los procesos más bonitos que me ha tocado presenciar o sea uno ve una primaria ciudadana como esta que es convocada por los partidos que llama a la población y aparecen 3.000 personas o sea hay poco ejemplo en Chile de lo que hizo Cauquene 3.000 personas fueron a decidir quiénes querían que fuera su candidato alcalde y ganó domingo Leiva la primaria por 40 votos ganó el señor Verdugo reconoció la derrota y la ciudadanía había elegido a su candidato y qué es lo que termina pasando después de una teleserie que todos conocemos y que se moveron muchas cosas se arma una pelea en Santiago y la pelea en Santiago tiene un rebote a nivel nacional y qué es lo que termina pasando que por culpa de Santiago se desconoce la voluntad soberana de la comuna de Cauquene y termina apareciendo por la ventana de nuevo el señor Verdugo yendo en contra de la decisión popular y todo por una pelea que se armó en Santiago entonces me parece por eso me da tristeza y impotencia de que la voluntad de más de 3.000 personas se meta al tacho de la basura por una pelea en Santiago y una ansia de poder que no corresponde del señor Verdugo ahora tu partido a nivel regional sacó una declaración donde parece que se complican aún más las cosas porque incluso señalan que no están dispuestos a apoyar por ejemplo a la candidata de unidad constituyente por la región del Mau la gobernadora regional y finalmente parece que la relación entre ambos partidos se tensa cada vez más ¿cuál es tu opinión referente a eso? yo espero que sigamos conversando sigamos tratando de llegar a acuerdos yo soy un convencido total de los acuerdos se necesitan dos partes necesitamos ir juntos porque si no cuando nosotros peleamos la beneficiada es siempre la derecha que es mucho más complicado entonces yo creo que hay que tratar de llegar a acuerdos y el acuerdo tiene que ser en base a lo que se había establecido y insisto no nos puede arrastrar discusiones puntuales de Santiago a peleas en todo Chile acá es una zona en que la derecha más dura es muy muy presente y cualquier pelea que nosotros tengamos se refleja claramente en eso en que se ve más representado sectores que en verdad no tienen tantos votos entonces yo hago un llamado a la unidad yo hago un llamado a seguir trabajando pero de buena fe y con buena disposición creo que la voluntad soberana hay que respetarla y creo en los acuerdos y en las conversaciones esperemos que esto se resuelva de la mejor forma Bueno Ricardo ya estamos terminando esta conversación muy interesante donde nos hemos paseado por diferentes temáticas locales ¿verdad? entonces te hago la invitación a que hagas un llamado a la gente que nos está viendo todavía a estas horas para que adhieran a tu candidatura así que te dejo a disposición aquí Muchísimas gracias Paticio bueno no se hicieron cuenta son todos temas que me apasionan me preguntan y me pongo a gritar subo la voz porque son temas que en verdad me encantan yo llevo 20 años metido en temas constitucionales estudiando trabajando siento del marca tu voto el proceso constituyente la presidenta Bachelet entonces esto para mí es un honor y una felicidad tremenda yo los quiero invitar a informarse y a participar informarse de todo lo que está pasando respecto al proceso constituyente y participar y para eso hacemos un llamado específico que revisen nuestras redes sociales nosotros tenemos canal de youtube tenemos página web tenemos twitter instagram hasta tiktok tenemos una cuenta por ahí y todo bajo ricardo montero allende y que es lo que nos interesa nosotros tenemos ahí algunas propuestas de las que hemos venido hablando hoy día entonces nos interesa conversar y nos interesa interactuar vean las propuestas díganos que les parece díganos que nos falta díganos que tenemos que complementar y principalmente invítenos nosotros vamos a estar en las once comunas recorriendo todo el territorio y tenemos una instancia que se llama escuchemos maule porque además de ir a hablar y de explicar lo que más nos interesa es ir a escuchar escuchar qué es lo que la ciudadanía del maule sur tiene que decir y qué quiere mandatarnos para que nosotros llevemos a la convención constitucional así que muchísimas gracias lo he pasado muy bien patricio un honor participar con ustedes y muchas gracias por la invitación bueno entonces al parecer ricardo montero allende va a estar más presente también por cauquenes por chanco por peyú si es que además la pandemia lo permite ¿no? sí seguro próxima semana vamos a estar visitando las tres comunas así que vamos estén atentos a las redes sociales vamos a estar avisando por allá y ojalá podamos compartir y podamos conocernos ¿y cómo ves cómo perfilas la competencia en general entre los candidatos convencionales constituyentes? ¿qué te parece cómo se ha generado un poco este puzle o estas alternativas de candidatos en el Maule Sur? bueno creo que la democracia es elegir y me parece muy bien creo que hay que discutir en base a propuestas con altura de mira siempre teniendo en claro que no es una elección de diputado o senador ahora vamos a llegar a acuerdos a la convención entonces tiene que ir gente que tenga esa visión de país de futuro de que logre llevar acuerdos recalcar para ser sincero no dale dale no que decía que para ser sincero me preocupa un poco el tema de la dispersión de votos nosotros tenemos acá una lista de derecha que un tercio de sus postulantes son de la derecha más dura de Chile y creo que ahí hay un riesgo porque puede terminar en el peor de los casos que la derecha con la derecha dura terminen sacando tres de los cuatro cupos y la centro izquierda y el centro y la izquierda solamente uno entonces creo que ahí tenemos una luz de alerta de ojalá de trabajar y de juntar la mayor cantidad de votos todos juntos para poder elegir dos candidatos de centro y centro izquierda y ojalá tres bueno además también hacer un llamado también a las personas que lo que resulte de este proceso tiene que ser nuevamente ratificado por la gente ¿verdad? con este plebiscito de salida que nos puedes explicar brevemente aquello sí lo hago muy corto esto comenzó con bueno una historia larga el estallido social el acuerdo de paz el plebiscito de entrada que le llamaban apruebo vamos por una nueva constitución ahora el 11 de abril elegimos a nuestros convencionales constituyentes los constituyentes que son los que van a escribir la propuesta de constitución para eso tienen nueve meses prorrogables máximo a un año al año tienen que tener una propuesta de constitución y esa propuesta va al llamado plebiscito de salida el plebiscito de salida es uno que decimos apruebo la nueva constitución o rechazo en la nueva constitución pero tiene una particularidad que esa votación es obligatoria todos tenemos que ir a votar por ley a ese plebiscito de salida así que un llamado a participar todos los mayores de 18 años claro todos los ciudadanía mayores de 18 años que no estén condenados a penas flictivas es decir penas de 3 años y un día todas esas personas tienen derecho a voto y obligación en el caso del plebiscito de salida por lo tanto las personas tendrán también la última palabra referente a la constitución resultante de este proyecto Ricardo muchísimas gracias te sacamos harto el jugo porque además tú eres un conocedor de temas constitucionales y has participado en otros procesos de consultas ciudadanas así que muy agradecidos muchísima suerte también en este camino que decidiste emprender nosotros también le agradecemos a quienes nos acompañaron a través de el fanpage de cauquenesnet.cl y la invitación a que se sigan informando con nosotros en www.cauquenesnet.cl por habernos acompañado muchísimas gracias y hasta una próxima un saludo Gracias por ver el video.